Hola estudiantes, en este video te voy a enseñar sobre el plano de coordenadas. Un plano de coordenadas está formado por la intersección de las rectas numéricas llamadas eje de las equis y eje de las y. El plano de coordenadas está dividido en cuatro cuadrantes. Este es el eje de la equis y este es el eje de la y. Combinadas hacen el plano de coordenadas. Recuerda, el plano de coordenadas está dividido en cuatro cuadrantes. Este es el cuadrante uno, este es el cuadrante dos, este es el cuadrante tres, y este es el cuadrante cuatro. La intersección de los ejes está en el cero de ambas rectas numéricas y se llama origen. Este es el origen. El origen está ubicado en el par ordenado cero cero. ¿Qué es un par ordenado? Un par ordenado es un par de números que se usa para ubicar un punto en el plano de coordenadas. Este es un par de coordenadas. El primer número del par es la coordenada X y el segundo número es la coordenada Y. Combinados hacen un par ordenado. Si X es negativo, debes moverte hacia la izquierda. Si X es positivo, debes moverte hacia la derecha. Si Y es negativo, debes abajo. Si Y es positivo, debes arriba. Saca lápiz y papel y prueba algunos ejemplos conmigo. Hagamos algunas matemáticas juntos. Este es ejemplo uno. Marcar los pares ordenados. Para marcar un punto A en positivo 4, positivo 3, comienza en el orden. El orden está aquí. Y mueve cuatro unidades a la derecha. Tenemos que movernos hacia la derecha porque la coordenada de X es positiva. Luego, muévete hacia arriba tres unidades. Uno, dos, tres. Tenemos que movernos hacia arriba porque la coordenada de X es positiva. Este es el punto A. La posición de este punto es en cuadrante 1. Para marcar un punto B en negativo 2 y positivo 7, comienza en el orden. Tenemos que movernos a la izquierda dos unidades porque la coordenada X es negativa 2. Uno y dos. Luego, muévete hacia arriba siete unidades porque la coordenada Y es positivo 7. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Este es el punto B. La posición es cuadrante 2. Para marcar un punto C en negativo 5, negativo 8, comienza en el orden y mueve cinco unidades a la izquierda porque la coordenada X es negativa. Luego, muévete hacia abajo ocho unidades porque la coordenada Y es negativa. Cinco unidades a la izquierda y ocho unidades abajo. Este es el punto C. La posición es en el cuadrante 3. Para marcar un punto D en positivo 1, negativo 4, comienza en el orden y mueve un unidad a la derecha porque la coordenada X es positiva. Luego, muévete hacia abajo cuatro unidades porque la coordenada Y es negativa. Siete unidades a la derecha, y no más. Este es el punto E. La posición de punto E es eje de las X. Para marcar un punto F en 0, negativo 5, comienza en el orden y mueve cero unidades a la izquierda o a la derecha porque la coordenada X es cero. Luego, muévete hacia abajo cinco unidades porque la coordenada Y es negativa. Abajo cinco unidades. Este es el punto F. La posición de punto F es eje de la Y. Así es como marcar pares ordenados en un plano de coordenadas. Entonces, ¿cómo llegamos a este punto A? Para llegar a este par ordenado, tuvimos que comenzar en el orden. Necesitamos mover a la izquierda dos unidades, y arriba siete unidades. A la izquierda es negativo y arriba es positivo. La posición es cuadrante dos. ¿Cómo llegamos a estos puntos B? Para llegar a este par ordenado, tuvimos que comenzar en el orden. Necesitamos mover a la izquierda siete unidades y abajo dos unidades. Este es negativo siete y negativo dos. Punto B es en cuadrante tres. ¿Cómo llegamos a estos puntos C? Para llegar a este par ordenado, tuvimos que comenzar en el orden. Necesitamos mover a la derecha cuatro unidades y arriba dos unidades. Es positivo cuatro y positivo dos. Punto C es en cuadrante uno. ¿Cómo llegamos a estos puntos D? Tuvimos que comenzar en el orden. Necesitamos mover a la derecha dos unidades y abajo seis unidades. X es positivo dos y Y es negativo seis. Punto D es en cuadrante cuatro. Para marcar un punto E, tenemos que empezar en el orden. Necesitamos mover tres unidades hacia la izquierda y cero unidades hacia arriba o hacia abajo. Este es negativo tres y cero. La posición es eje de la X. Para marcar un punto F, tenemos que empezar en el orden. Tenemos que mover cero unidades hacia la izquierda o hacia la derecha. Luego nueve unidades hacia abajo. La coordinada X es cero y la coordinada Y es negativo nueve. El punto F es en eje de la Y. Para marcar un punto G, tenemos que empezar en el orden. Tenemos que mover siete unidades a la derecha, luego cero unidades hacia arriba o hacia abajo. La coordinada X es positivo siete y la coordinada Y es cero. El punto G es en eje de la X. Para marcar un punto E, tenemos que empezar en el orden. Necesitamos mover cuatro unidades hacia la izquierda, luego siete unidades hacia abajo. La coordinada X es negativo cuatro y la coordinada Y es negativo siete. Este es en cuadrante tres. Para marcar un punto Y, tenemos que empezar en el orden. Necesitamos mover cero unidades hacia la izquierda o hacia la derecha, luego tres unidades hacia arriba. La coordinada X es cero y la coordinada Y es positivo tres. La posición de punto Y es eje de las Y. Y ese es el final de esta lección. Espero que este video le haya resultado útil. Sigan con buen trabajo.